Tengo a veces deseos de ser nuevamente una niña Y en la hora que estoy afligida volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún una niña A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdida durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era una niña y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentada a tu lado reía Y en mis horas difíciles estaba sin tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces deseos de ser nuevamente una niña La pequeña que tú todavía aún crees en ella Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Y cuéntame un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Lady, 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 Lady Gracias.